¡Mira que salve! ¡Aborramos parejita y bailamos! ¡Uno! ¡La familia por siempre! ¡Toda la familia! ¡Toda la familia! ¡Mamigos por siempre! ¡Todo el sueño de los amigos! ¡Rijales! ¡Es un perfumbrío! ¡De sensaciones típicas! ¡Te reconoce! ¡Te amo José! ¡El Miguel! ¡Te amo Miguel! ¡Laco, Churruvín! En mi escritorio me sentí a escribir Que en mi auditorio me puse a llorar En mi escritorio me sentía a escribir Y en mi dormitorio me puso ¡Vista llena! ¡Vista llena! ¡Pulicia, señor! ¡Sensación palmenza! ¡Haz bien guapote! ¡Vamos a darle! ¡Haz bien guapote! ¡Ya voy a cumplir un 40! ¡No sé mi vida que me voy a volar mucho! ¡Viva un gran dolor, soy negro de corazón! ¡Vadita, gran pincel, no valvino papel! ¡Fuego en los testigos de mi gran dolor! ¡Viva un gran dolor! ¡Vamos a bordo! ¡Viva un gran amor! ¡Viva un gran amor! ¡Ale de esa cancha no vayas a llorar! ¡Ay, los amos de la cabeza! ¡Vamos! ¡Sí, se ponen! ¡Vamos! ¡Esto es el chorrito! ¡Llamado Rey de la Suena en la luna! ¡Soy para ti, pero de corazón! ¡Porque usted, usted tiene la última palabra! ¡Soy para usted, pero de corazón! ¡Vatan al cojo! ¡Se sonará! ¡El Padrino José! ¡Todos los ayudados! ¡Interactivos Tercer Noca! ¡Bruno Lobos! ¡El Crisorita Henry! ¡Señor de los padres! ¡Soy para ti! ¡Soy para ti! ¡Soy para ti! ¡El Padrino José! ¡Soy para ti! ¡De ti, mi gloria me puse a llorar! ¡Soy para ti! 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 ¡Soy para mí! ¡Soy para ti! ¡Soy para ti! ¡Es más braves! Mi compadre Pedro, la verdadera de los sonidos sonidos de todo el mundo. El Señor es mi odio, me sentía a vivir, que el Señor es mi odio, me sentía a vivir, que el Señor es mi odio, me sentía a vivir. Oye, y se brindó la perra vida, la perra vida. El Señor es mi odio, me sentía a vivir, que el Señor es mi odio, me sentía a vivir, que el Señor es mi odio, me sentía a vivir, que el Señor es mi odio. No vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor. El Señor es mi odio, me sentía a vivir, que el Señor es mi odio. Adiós me despido, ya no volveré, en el firmamento te digo adiós. Adiós me despido, ya no volveré, en el firmamento te digo adiós. Soy Carlos el negro de corazón.